Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Days Gone en el que en este vídeo vengo a enseñaros cómo enfrentaros a las hordas de este videojuego sea porque necesitáis experiencia, sea porque os habéis visto involucrados en mitad de una horda en medio de una misión o porque queréis orejas de zánganos en este vídeo os va a servir para poder enfrentaros a todas las hordas y que salgáis vivos en el intento antes de empezar con el vídeo si me gustaría recomendaros una cosa que yo creo que es bastante evidente pero que muchos de vosotros seguramente lo estaréis haciendo al principio del juego no vamos a tener armas suficientes ni armas buenas para poder enfrentarnos a prácticamente ningún tipo de horda vamos a encontrarnos sobre todo muchas armas semi-automáticas y seguramente iremos con una pistola que prácticamente no servirá para nada por lo que hasta que no encontréis un arma automática y bastante munición yo no os recomendaría que os enfrentéis a ninguna horda lo primero que tenemos que tener en cuenta es el movimiento seguramente muchos de vosotros hayáis estado pensando igual que yo sobre todo al principio del juego que teníamos que sprintar para que Deacon pudiese escapar de estos engendros hasta el momento en el que me di cuenta que esto realmente no es necesario simplemente manteniendo el joystick izquierdo hacia adelante Deacon correrá a la velocidad suficiente para que los engendros no le lleguen a alcanzar nunca esto nos va a servir no solo para ahorrar estamina sino también para poder recargar, para poder echarnos vendas o para poder craftear cualquier tipo de elemento simplemente mantenemos la horda en nuestras espaldas y Deacon podrá recargar como os he comentado y podremos ya efectuar los ataques necesarios para poder destruir, matar a la horda completa En segundo lugar tenemos el tema de a donde disparar, yo sinceramente os recomiendo que disparéis más o menos a la zona de las tetillas hacia arriba porque si estamos disparando sobre todo a la parte principal, a la zona de más adelante de la horda si les disparamos más o menos a esa zona que os estoy comentando seguramente haya balas que se vayan porque no les lleguemos a dar pero estas balas a su vez también les van a dar a los engendros que vengan detrás suyo de esta forma seguramente estaremos ganando muchos tiros a la cabeza y no solo de los engendros que más cerca tenemos sino también de los engendros que están un poco más hacia atrás así que podríamos utilizar las balas perdidas para poder llegar a matar a los enemigos que están justo detrás de los engendros que están más adelante En tercer lugar tenemos el tema de las granadas y los cebos Los cebos van a jugar unos papeles muy importantes en las hordas y es verdad que no vamos a aglomerar a toda la horda completa con un cebo pero nos puede venir muy bien para separar a una gran parte y a su vez matar a una gran parte de esos engendros de esta forma Muchos de los cebos que nos vamos a encontrar en el juego vamos a poder utilizarlos de estos cebos que hacen ruido los vamos a utilizar y van a ir los engendros se van a aglomerar, se van a centrar y se van a estar muy juntos en ese lugar tiramos un cóctel molotov, podemos tirar una granada o podemos tirar cualquier tipo de explosivo y todo ese grupo, prácticamente la gran mayoría va a morir de esa forma estaremos matando muchísimos engendros de una sola vez En último lugar tenemos los campamentos hay muchos campamentos en este videojuego que tienen metralletas en las entradas de tal forma que si se acerca cualquier engendro les van a disparar podemos utilizarlas a nuestro favor, podemos utilizarlas para que nos ayuden a quitarnos un peso de encima si es verdad que como estaréis viendo en el video no es bueno utilizarlas para quitarnos a toda la horda entera pero bueno como vais a ver son bastante poderosas y también importante nos pueden llegar a hacer daño a nosotros mismos como os he dicho no todos los campamentos tienen metralletas pero si es verdad que hay algunos en los que los engendros en vez de seguir hacia adelante van a coger y van a irse en dirección contraria es decir van a irse en la dirección por la que han venido así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado este video y sobre todo espero que os sirva más sobre todo para las personas que hayáis empezado a jugar y nada si os ha gustado el video os agradecería un like que lo compartáis y nada nos vemos próximamente hasta la próxima adiós oye ti hacía tiempo que no te veía hacía tiempo que no te veía no te veía